hola a todos bienvenidos a otro capítulo dedicado al workflow de judío un real en este caso le toca el turno a hacer cómo pasar pelo de judío un real como digo tengo un setup que es totalmente normal que haríamos de pelo en el que parto de una geometría base de un cerdito que luego tengo escalado para pasarlo un real por eso sale aquí pequeño he hecho el setup de las guías he colocado las guías peinándolas con un guided bed he colocado un colisionador he hecho un setup de vellum para simularlo no tiene nada distinto a lo que hicimos en el capítulo dedicado a cómo crear pelo he seteado la longitud he hecho clamping para generar esos esos mechones lo que hicimos en el capítulo dedicado en patrón a cómo crear pelo en houdini no tiene nada distinto la única peculiaridad es cuando queremos pasar este pelo a un real por ejemplo si queremos en este apartado de aquí ya que es donde dedicado a hacer el workflow para llevarlo a un real lo que hago aquí es borrar primero todos los atributos luego me sete un atributo de color a nivel de puntos por ejemplo este color marrón luego lo que hago es hacer un promo de este color desde puntos a vertex de ese color y creo un atributo que nos dice que nos dice epic que tenemos que en su documentación para para que un real lea este atributo se tiene que llamar group color tiene que ser un atributo de vertex tiene que ser de tipo vector y la precisión tiene que ser de 32 bits estos tres requisitos son fundamentales para que un real nos dilea sin problemas este atributo entonces el vertex vector 32 bits y el color de acuerdo el color como lo he seteado ya en puntos y luego lo he pasado de puntos a vértices y aquí ya tengo ese ese valor en los vértices le digo que mi color rojo es cdr el verde cdg y el azul cdb y ya tengo mi color a nivel de vértices para poder llevarlo a un real después lo que hago es seteado un atributo wit la anchura en el que se veamos como de ancho quiero que sea mi pelo la signers el el tamaño de ese de ancho de ese pelo este atributo es también entendido por un real endgame luego tenemos un time shift que lo que hago es como estaba animado con vellum seteado mi frame en el 1 para que se quede se quede clavada mi animación no tenga para no tener animación básicamente y luego escalo mi geometría a 100 porque un real está en centímetros y judínez no baja en metros con lo cual escalo 100 y ya tendría mi simulación de mi cerdito luego ya lo que hago es colocar un rob alembic esta anchura también se puede luego jugar con ella dentro de un real así que no hay problema luego coloco un rob alembic y aquí ya seteo mi en este caso mi alembic para pasarlo a un real engine ya tendría el setup no tiene más misterio que éste luego también lo que he hecho es coger mi geometría el propio cerdo colocar un time shift para que no esté animado transformarlo elevar para que tenga un valor de 100 en la escala y saco con una ley todo esto para llevar mi geometría tendrían las cosas voy a por ejemplo llevarlo al al viewport voy a darle a 6 to the x voy a guardarlo en el desktop voy a llamar leer versión 3 por ejemplo igual 6 to the x ya tendría me voy a escritorio aquí lo tengo me voy a un ya en que ya tengo abierto voy de nuevo a a mí esto que se me ha visto en el otro en el otro monitor hey 3 cojo el valor el alembic y lo arrastro me va a dar ahora hay no lo he guardado como vamos a de nuevo a vamos de nuevo a houdini no lo he guardado como punto abc con lo cual no lo reconoce a veces se estudiar así me voy de nuevo a mi carpetita del escritorio que la tengo en el otro monitor arrastro este abc y así me lo reconoce antes de nada perdonar que se me ha olvidado de decirlo si no si no lo tenéis hecho ya que no habéis nunca jugado con periodontum real lo primero antes de hacer este arrastrado del alembic voy a cancelarlo de hecho ahora lo hago tenéis que ir a edit plugins y en los plugins tenéis que ir a la parte al apartado donde pone geometría geometría y activar aquí el group donde poner rendering and simulation of rooms activáis y en alembic group importer importantísimo y lo marcáis si no marcáis ambos campos no podréis importar esos alembic de pelo que hemos generado en el houdini con lo cual primero ir a geometría en los plugins activar al en micro un importe y luego group activáis ambos y una vez que estén activos reiniciáis la reiniciarse el el un real perdonar y ya tendríais esos plugin activos ahora sí una vez que ya tengáis activos cogéis vuestral envid y lo arrastráis una vez que lo arrastráis y habéis activado esas opciones en los plugins os saldrá esta ventanita esto es la densidad de pelo por si el high to guide density esto me vale por si mi pelo está animado poniendo un valor por ejemplo cuidado con este valor es muy sensible un valor de 0.01 si tenéis una geometría un pelo animado en un real con un 0.01 estaría más que suficiente la interpolación lo puede dejar con efecto y funciona bien importamos ya tenemos esta geometría voy a coger también mi cerco lo voy a colocar en el viewport voy a ponerlo en el 0 0 0 y voy a subirlo voy a rotarlo en el eje x 90 en el eje z para que voy hacia el centro no venta vale ya lo tenemos mirando hacia el centro ahora voy a colocar mi pelo también ya lo tengo ahí este no este es el que tenía yo cuando preparé el vídeo para hacer el tutorial lo arrastró este sí voy a también en el 0 0 0 ya lo tengo ahí voy a coger los datos de mi cerdito voy a coger copiar desde aquí desde la ocasión botón derecho copy me voy a mi pelo estar aquí este y le digo en la transformación page ya lo tengo la misma localización y lo que hacer es rotar mi pelo para que esté exactamente igual vale menos 90 por ejemplo así y aquí 90 90 o menos 90 ahí lo tengo vale tendría mi pelo en mi cerdito listo vale más cosas para que para ver ahora que vamos a tocar importantes una importantísima probablemente si vosotros os vais a cuando metéis el pelo tenemos hay un problema en cuanto a el flickering vais a ver que tiene mucho flickering en el en la simulación ese flickering del pelo del shader del pelo es consecuencia de un parámetro de un de una de las opciones de configuración del engine que por defecto está seteada muy baja si abrimos la consola yo la tengo seriada con control shift plus vale se me abre la consola el comando se llama r la es de high strings este finas r punto high strain s high strands box el visación seamos utilizan tían a ver box el visación este box el visación virtual virtual box el world 6 s high strands box el visación virtual box el world 6 ese parámetro por defecto está seteado bastante bajo hay que estarlo a un valor de 1 es decir ponéis este comando r punto high stand que te sugiere el punto box el world 6 y le dais aquí espacio y ponéis un valor de 1 porque si pongo valor más pequeño vamos a hacer el punto 2 fijaos este es el problema que vais a tener cuando paséis pelo a un real y hay bueno algún compañero me preguntó que por qué tenía este problema de del flickering es consecuencia de ese valor que por defecto en el en el config en el archivo config del del engine está puesto muy bajo entonces control shift plus yo tengo para abrir mi consola r punto r punto high strands bajamos trabajo fire stands box el visación y box el world 6 s y lo pongo espacio está no perdonar por vez al final de la línea ahora vais al final de la línea espacio un valor de 1 y solucionado ya no tenéis flickering más cositas de este pelo que podemos hacer vamos a emparentar lo con el cerdo voy a coger mi pelo que lo tengo aquí lo pongo debajo del cerdito para que sea el cerdo padre de mi pelo por lo cual ahora ya móvil el cerro y ya mi pelo se mueve con el cerrito sin problema lo que voy a hacer ahora el pelo por defecto tiene un material que es high default material le doy a la búsqueda me ha creado este material me meto dentro y me crea fijaos un atributo aquí un high atributo en el que me pone él me coge el beige color que yo esté dado en en hudini lo multiplica por un color que base que él pone le colocó una rondes y lo pone el material en formato 6 de modeler y con eso él ya te configura el color por eso le dice beige color de hudini sino botón derecho pero del ratón y ponéis high high attributes y ya tenéis ese nodo para vosotros traeros esos atributos al material vale ya tengo el material ya tengo fijaos ya tengo mi pelo que queda estupendamente lo que voy a hacer ahora es coger ese pelo y aquí tengo un montón de escenes y que fijaos si queréis tocar por ejemplo la longitud del pelo 0.3 se hace mucho más corto me voy de nuevo al pelo y puedo decirle este pelo el length a 1 y ya me deja el pelo normal que más el south density las sombras vale podemos tocar también las sombras de ese el sombreado de ese pelo con el 0.2 y tiene mucho menos sombreado fijaos ya no afecta tanto a las sombras luego tengo también la posibilidad de darle más anchura en el highway por ejemplo 0.5 y fijaos esto es muchísimo más denso tiene una anchura a un width mucho más más grande todas esas cosas las puedo sentir directamente desde un real engine lo voy a dejar como un valor de 0.2 y tengo mi pelo y esto por supuesto podemos animarlo como podemos animar este pelo me voy a mí a mi pelo lo seleccionó donde está donde me lo importe no lo selecciono porque este no es del actor es del propio asset high setup este es mi pelo doble clic y aquí tengo la opción si bajo tengo aquí en high interpolation tengo ver vamos a ver dónde está solver solver en aquí en solver settings enable simulation marco ya tendría activa la regulación le doy a 6 me voy aquí cojo mi cerdito y lo empiezo a mover todavía no se mueve voy a darle aquí a simule para que se simule vamos a ver si les ha quedado guardado digo yo que este es a mi pelo verdad vamos a ver me meto dentro en el simulación perfecto vale a ver si tiene se te ha dado la velocidad tiene se te ha dado la gravedad perfecto vale todo esto está bien vamos a ver ahora vale ahora sí ahora si yo muevo el pelo ahora ya tengo animación se me ha movido vamos a ver fijaos se mueve vale tengo animación ahora sí lo que más me ha cogido cierto offset vamos a desmarcar esto teóricamente no se había refrescado por eso me estaba moviendo voy a mover voy a colocarlo donde estaba se me ha movido aquí no vamos a verlo porque narices se ha movido es curioso no me había pasado esto nunca pero bueno yo ahora lo voy a colocar por ejemplo ahí solo para verlo y voy a colocar un poquito más a la derecha vale perfecto cojo mi cerdo y ahora sí si yo lo muevo tengo ese movimiento del pelo perfecto como se simula vale luego estas opciones de simulación tienen muchos controles para que se comporte de una manera o de otra de acuerdo he hecho una cosa rara voy a coger el que tenía bueno da igual este mismo me vale podría colocarlo mejor no sé por qué razón me ha hecho ese ese ligero offset pero bueno ya tendréis vuestro pelo totalmente animado voy a hacer darle un poquito más de no tanta anchura voy a decirle en el leno shadow vale en el win 0.1 coloco mi cojo mi cerdo y fijaos ya tengo mi pelo animado con shader con mi material con mi anchura traídos de jodin a un real y da un resultado buenísimo bueno pues este es el método de pasar acordaros del del comando de ah bueno perdonad si no tenéis seteada la la consola os podéis ir como abrir la consola en editor preference ponéis aquí consol y yo lo tengo seteado en show console el control shift plus control shift plus y open console command boss lo tengo control shift plus control shift plus tengo todo seteado para que cuando pulso control shift y al más se me abra la consola para escribir comandos se me ha quedado un poquito arriba el pelo ahí está bien perfecto vale pues listo ya estaría como podéis pasar vuestro setup de pelo de judi a un real muchas gracias hasta luego vamos a ver